¿Qué es esto? No, WTF, ¿la vieron? Estaba ahí ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Aquí Anime Games con un nuevo video Esta vez con un nuevo juego de terror llamado Tenun La monja Espero que les guste mucho, sin más, tráiganse la botana que comenzamos Muy bien chicos, vamos a dar comienzo a la escuela secundaria El Águila 1962-1963 Informe de progreso de Anime Games El estudiante ha sido muy travieso este año y debe ser cruelmente castigado La madre superiora estará a cargo de corregir las faltas morales cometidas Un saludo cordial Tenun La monja Muy bien, vamos a ver qué nos depara este juego de terror Ella oye todos tus movimientos, no te despistes, puede llegar a cualquier parte Date prisa en salir del colegio Cargando Y ahí podemos observar una águila Muy bien, vamos a ver qué nos depara este nuevo juego lleno de puzles Por lo que he visto por ahí en otros videos Bastantes interesantes que le puede hacer bastante competencia a Granny Día 1 Muy bien, vamos a ver qué tenemos por aquí Hay que ser buenos, soy Anime Games y voy a portarme bien Hay que ser bueno Ok, se repite Aquí está Vamos a ver qué nos podemos encontrar Ok Taquilla grande Por aquí nos podemos esconder En la puerta Ok, ok Vamos a ver Monja Eso es por aquí, ¿verdad? Eso es por aquí, ¿verdad? He escuchado algo, creo que he escuchado algo No, 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 no No está detrás de mí Ok La verdad es que a mí me da bastante Por favor que me persigan en los videojuegos Creo que he escuchado algo No, no, no Escucho pasos Escucho pasos, ¿no? ¿Pero los míos? Ok What the fuck Esto está bien despelucionante Parece que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? No, no What the fuck No, 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 no No No, no, no No, no ¿Dónde está? No, no, no Oh, what the fuck Oh, what the fuck No No, no, no 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 Cierra Cierra, 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 cierra Oh, what the fuck Quita, quita, quita No What the fuck Oh, qué grito Oh 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 Oh, ese grito Oh, no Ah Y podemos observar Cómo sigo escribiendo Oh What the fuck ¿Qué fue eso? Ay, la silla Uf Oh Fuck Fuck Ah, qué miedo Ok Muy bien Ok, abrió la puerta Pero Oh, what the fuck Ay, what the fuck What the fuck No, 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 no ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de ahí? Nada ¿No? Oh, no Oh, fuck ¿La vieron? No, no, no No, 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 no No Ok, ¿qué tenemos por aquí? Una puerta Bien Vamos a cerrarla Así sabremos Si viene detrás Nosotros La escucho En efecto ¿Se oye? Creo que viene Para acá Sí, no Sí No No está ¿Viene para acá? ¿Sí? Hey No Parece que no Parece que se ha despistado Ok Se está Requiere la llave de la caja fuerte No tapará anime games Finalmente Llevaré conmigo La llave de la caja fuerte ¿Qué fue eso? What the fuck También habla También hace sonidos raros No puedo arriesgarme A perderla Ok Ella lleva la caja fuerte La caja La llave de la caja Ok Tengo miedo Tengo miedo Uy Se abrió la puerta Pero No entro Estaba por aquí Vamos a cerrarla Ok ¿Qué fue eso? Ahí está ¿Me ha visto? ¿Pasa? Uy 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 Sí pasó No, no, no No me vamos a trolear No, no me vamos a cerrarla No, what the fuck Oh, what the fuck Ok What the fuck ¿Dónde está? Ok Me ha perdido de vista Ok Tiene la cuchara Por ahí Entonces Tuvo que haber bajado ¿Qué es esto? No What the fuck ¿La vieron? Estaba ahí What the fuck ¿Qué es esto? Cuadro No Ahí viene Ahí viene ¿Por qué? Falta un cable Ok Ahí está Pero parece que Ya me perdió de vista Ahí está ¿La ven? No Fuck 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 No 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 ¿Qué vamos a cerrar aquí? Ok Eso está cerrado Fuck Necesito encontrar un cable Ok 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 Tranquilo Tiene que estar acá abajo Tiene que estar aquí abajo Vamos a ver No puede ser Es que ¿Qué es esto? What the fuck Qué miedo What the fuck No encuentro nada Y no sé Qué tengo que hacer Dime que no Estás acá arriba Oh fuck Ahí está Mírenla Mírenla Le estoy jugando Chicos Y ya me vio ¿O no? Sí 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 Ya me vio Ya me vio Ya me vio Ya me vio No Sé Qué tenemos que hacer Perfecto No Quita las de ahí Eso mero Oh fuck 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 What the fuck Ah Fuck Dia 3 Oh no Oh no Oh no Hola What the fuck Oh what the fuck Da mucho miedo Da mucho mucho miedo Tiene que estar en alguna parte de aquí abajo Que no esté Estar en los locos Será Si hay una palanca Ok Palanca para qué Oh fuck 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 No 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 Para qué una palanca Para qué me puede servir una palanca Fuck 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 Sigue detrás de mí Ay sigue detrás de mí Para qué una palanca Para qué Para qué Para qué Para qué No había algo Con que palanquear ¿Se ha ido? No ¿Se ha ido? Uy No manches No Vamos a cortar el camino por aquí Cierrate Ok Muy bien Ok 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 Tengo una palanca Para qué una palanca Ok Necesito buscar en esos locos Esa es la clave No 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 ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo la voy a vencer? ¿Con la palanca? No Debe que pueda hacer algo No Ah Ese grito ¿Cuántos días ¿Cuántos días me dan? ¿Qué? ¿Qué? No Ahí está ¿Dónde? No 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 Me trabé No Me trabé Oye Ella también se trabó No 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 What the fuck El bug me ha salvado No 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 Me está aquí Pistándome los talones No 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 ¿Ya? Oh What the fuck What the fuck No No juegues Último día Ok La pizarra está casi llena Pero es que no hay nada Ok Aquí Ya hice ruido Ven para acá Ven para acá Para que yo pueda escapar Ok No hay nada ¿Cómo pretenden que yo escape si no hay nada? ¿Esto no es nada? Ey ¿Nada? ¿Eso es para activar la energía? No puede ser Tengo que investigar más sobre este juego Porque de verdad estoy muy muy perdido Aquí habrá un código No Código 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 Que le active Plantas Otra vez Aquí No hay nada Ya buscamos aquí No hay nada ¿Qué es esto? No hay nada Oh What the fuck Me salió Oh Wow What the fuck Me colgo Game Game over Sin más chicos Espero que les haya gustado mucho Si es así No olvides dejarte un buen like Comentar que te ha parecido Comparte con tus amigos A los que les gustan las cosas de terror Los gameplays de terror Y suscríbete Subo de uno a dos videos diarios Hasta el próximo video Bye Awww Awww Awww